Hay fechas que son redondas y que merecen un homenaje, la mejor compañía. Abrió sus puertas en el año 1984 de la mano de Josu Ramos y María Jesús Garrido y desde entonces hasta la actualidad local ha acogido un ambiente tranquilo y dedicado al arte y a dar visibilidad a las obras de creadores en nuestra tierra. Un punto de encuentro de artistas que continúa y que ahora junto a sus clientes, familiares y amigos han querido reconocer el trabajo y la larga trayectoria sociocultural de este café pub. Un cálido homenaje por este 40 aniversario que recibió sorprendido el actual propietario del unicornio Pablo Ramos. No solamente son 40 años, es cuando se hizo la fiesta, es en los recuerdos de todos los que vinieron que son gente de cierta edad que han venido desde los años 80 y han venido mucho y son parte del unicornio, son la familia del unicornio. Y es por eso también, no solamente son los años que hemos hecho, sino eso, la familia que ha venido porque para mí es la familia también. Medio centenar de personas se reunieron en la calle Almilcar Barca en uno de los espacios más míticos y emblemáticos de la ciudad, Historia Viva de Cádiz para celebrar 40 años de entrega al barrio y al arte desde su nacimiento. Una de sus señas de identidad y una actividad que no ha abandonado desde entonces. Pues muchos, el que ya no está con nosotros es Manolo Virella y pensando por, no sé, fotógrafos, pintores desde los años 80, 84, muchos, muchos han pasado. Son muchos los momentos y estampas vividas en estas cuatro décadas de historia en el Café Unicornio de Cádiz que recordaron con emoción y que se ha querido plasmar en postales y fotografías que ahora adornarán las paredes del pub. Unos inicios marcados también por ser el primer local de la ciudad en el que dos hombres se comprometieron para construir una vida juntos. Fue la primera pareja del mismo sexo en contraer matrimonio en la capital. Un enlace que supuso un antes y un después entre los gaditanos. Según los responsables del negocio, la base del éxito del Café Unicornio se basa en la relación de servicialidad y respeto entre el cliente y el trabajador. Una filosofía que se mantiene intacta a día de hoy además de la famosa tarta de chocolate elaborada por Pablo Ramos que sigue siendo uno de los puntos estrellas del establecimiento. Lo que procuramos es eso, no meter prisa, hacerlo despacio, con cariño y como si cada persona fuera la única que viene aquí a tomar una copa. No es un número más. Cada uno que viene procuramos, tomamos le gusta, cuidamos mucho eso. Este negocio ubicado en pleno paseo marítimo de Cádiz se suma a uno de sus retratos más especiales marcado por todo el cariño y afecto de su clientela y familiares que no quisieron perder la ocasión de apoyar y de rendir homenaje a dos amigos profesionales del sector hostelero gaditano comprometidos con su labor y con la atención exquisita y personalizada. ¡Siempre lo será! ¡Y siempre lo será!